Luego de la polémica que se generó en torno a la salud de Viviana Casona, ahora trascendió que su madre está internada en estado grave por el COVID-19. Luego de ausentarse de su programa de televisión y con todas las especulaciones que surgieron, medio del escándalo acerca de la salud de Viviana Casona, trascendió en las últimas horas que su madre Mirta, estaría internada con un cuadro grave a causa del COVID-19. Si bien la conductora mostró que su PCR había dado negativo y anunció su regreso a la televisión la próxima semana, podría haberse contagiado por su mamá. En todo momento Viviana Canosa trató de desmentir que su ausencia en el programa se debía a que estaba transitando la enfermedad, pero al parecer ella y toda su familia habrían sido víctimas del coronavirus en los últimos días. La conductora de A24 trató de ocultar la situación por su postura frente al COVID-19, sin embargo la periodista Alejandra Quevedo informó que según una fuente muy cercana a Viviana Canosa, su madre está internada muy grave por COVID-19 que los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija Martina y su padre. La periodista de radio y televisión agregó que dicha fuente le informó que no estaban vacunados ni su madre ni su padre. Ella tampoco lo estaría, pero los padres pertenecen a los grupos de riesgo. Y según comentó Quevedo quizá no se hayan vacunado por la influencia de su hija en cuanto a su postura con el coronavirus. Hace más de dos semanas que Viviana Canosa se ausenta de su programa, Viviana con Voz por el canal de Noticias A24, y esto preocupó mucho a sus seguidores que no tenían en claro qué le ocurría a la polémica conductora. Por esa razón a través de Twitter negó estar contagiada de COVID-19, siguiendo lo solicitado por el canal y para evitar raros entendidos aquí el certificado de mi doctor y el resultado oficial del PCR negativo. De todos modos me tomaré el tiempo necesario para recuperarme. Gracias, los quiero, escribió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!